El Departamento de Vivienda y Planificación. Gracias por moderar la conversación de esta noche, Alicia. Esta reunión es ahora tuya. Gracias, Valerie. Yo estoy muy contenta de ver a todo el público aquí. Quiero darles las gracias a todos por venir a esta reunión virtual en este tema tan importante. Disculpen. Ahora brevemente voy a hablar acerca de la agenda. De la agenda tenemos nuestra bienvenida que acabamos de terminar y luego entonces haremos nuestra reunión y la logística de la reunión y detalles que tenemos que aclarar. Luego vamos a tener una presentación por el equipo personal del equipo. Luego entonces los próximos pasos y luego finalmente preguntas y respuestas sobre la reunión. Ahora, primero que todo, la meta de hoy, este taller de información es para que la comunidad pueda aprender acerca de la visión y el marco y poder hacer preguntas. Más allá de esta reunión, van a ver varias oportunidades para que el público pueda proveer información y retroalimentación. Y como resultado, usted verá que la reunión de Zoom será como un taller. ¿Qué significa esto? Eso significa que esta reunión está siendo grabada y será puesta en la página de Speak Up Austin, pero también nuestros micrófonos y cámaras solamente pueden estar activadas para las personas que van a presentar. Esto es para poder mejorar la calidad de la visión y para que y por esto es que los micrófonos y las cámaras están activadas. Todas las personas que están atendiendo a Movi van a estar solamente como van a poder abrir y cerrar sus micrófonos. Eso asegura que no lo van a poder abrir y cerrar los micrófonos. Entonces esto esto asegura de que todos pueden hablar claramente y que se han escuchado claramente. Habrán varias oportunidades para que las personas puedan dar sugerencias y su retroalimentación después de esta presentación. Las preguntas serán enviadas bajo el enlace de preguntas y serán durante la reunión. Entonces les sugiero que puedan escribir sus preguntas allí. Y si ustedes tienen problemas con el audio, yo les les pido que lo ponga en la caja de comentarios para poder ayudarlo o llame cuando usted se registró en esta reunión, se le dio un número de teléfono para que ustedes puedan llamar si es necesario. Ahora sé que esto es mucha instrucción y muchas reglas, pero queremos tener una reunión que es fluida. Ahora los acuerdos de la reunión. Estos son acuerdos que son para todos y eso es también para el equipo de trabajo. Necesitan estar al punto y en hora. Escuchen con una mente abierta. Critiquen el tema, pero no la persona. Un compromiso para el aprendizaje, pero no para debatir. Sea respetuoso de todos los representantes, todos los participantes y el proceso. Dele el valor a la fuerza de un punto de vista diverso. Haga la pregunta de clarificación. Si no entiende, no culpe, no especule y tampoco utilice lenguaje grosero. El equipo de trabajo se reserva el derecho de remover a cualquier persona que ofenda a quien esté en la reunión. Entonces, estos son acuerdos que tenemos para el público, pero también para el equipo de trabajo. Un respeto igualitario para todos. Gracias por respetar y ponerle atención a todos estos anuncios. Ahora Stevie va a empezar la presentación. Gracias, Alicia. Y buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros esta noche. Yo soy Steve Steve Greathouse. Yo soy la gerente del Departamento de la Vivienda y Planificación para el Distrito Pong y la iniciativa. Durante la presentación de esta noche, vamos a proveer una una pista general breve de lo que hemos compartido y recibido por parte de la comunidad. Vamos a presentar el marco que se ha hecho preliminar. Y luego vamos a hablar un poco acerca de la presentación y vamos a hacer la presentación y preguntas y respuestas para la gente. La meta de la visión preliminar del marco de visión del urbanismo del Distrito del Pong es para compartir una visión de un área del este del centro y que tiene historia y que sabemos que está evolucionando rápidamente. El distrito que se ha hecho en el estudio generalmente tiene el en la calle 51 en el norte. Verde Lake al sur y trívida en el este oeste. Esta área del centro es el gran cero por muchas inversiones. Sin infrativos por el próximo año, incluyendo la reconducción de la E5 y la plan, la plan, la plan, la planificación del proyecto. De transporte. Además, aparte de esta iniciación del proyecto, la resolución se fue aprobada por el Consejo Municipal. Dio una dirección para ciertos ítems que siguen adelante independientemente. Estos ítems son la negociación relacionada con el futuro del lugar donde está la escuela Palm. Las instrucciones relacionadas para el distrito Reini, del fondo Reini, instrucciones para poder tener un corredor de herencia mexicana y también otras expansiones del centro de convenciones. Este proceso es para informar y vamos a informar el otro trabajo, el trabajo que está hecho en la resolución. También vamos a evaluar si o no este plan es exitoso, basado en el extenso de que logra el beneficio de la comunidad de una manera equitativa. Las metas son crear un lugar de bienvenida seguro que preserva la historia y mejora los recursos culturales, provee oportunidades económicas, mejora vivienda y movilidad y acceso. También cómo mejorar la naturaleza y apoya un futuro equitativo para todos. Este proceso de planificación se apoya por el equipo del departamento de bien de planificación, pero también hemos recibido un apoyo significante y coordinación por varios departamentos de la ciudad que están teniendo también un trabajo importante en el área. Hay varios alianzas importantes que han estado envueltos en este proceso. Quiero particularmente dar reconocimiento a nuestras alianzas más cercanas, Downtown Alliance, Waterloo Greenway, Trappist, Country Capital Metro y el Instituto Americano de Arquitectos. También hemos sido beneficiados por los consultores Marca Catera que ha tenido un contacto inmenso con este proyecto y también nos ha ayudado a involucrarnos y elevar las voces de las comunidades del pasado y del presente del este de Austin. Durante los últimos 12 meses hemos estado tratando de trabajar con las personas que tienen mucho importante, de este que tienen y hemos empezado a compartir una visión del distrito que está en el trabajo que ya está encaminado. Previamente mandamos un reportaje de condiciones y también enviamos el trabajo del marco al final de febrero. Durante los próximos meses vamos a buscar retroalimentación de este marco y vamos entonces profundizar en un análisis y un detalle, una planificación detallada y esto entonces va a darnos un distrito de plan y también para el plan del centro para poder presentarlo en ese marco al público y eventualmente al consejo municipal al final del verano. Ahora vamos a compartir un video que tiene y después del video entonces vamos a hablar un poco más en detalle de lo que tenemos en los últimos años. Hemos presentado. Les agradezco porque estén aquí y luego voy a hablar con ustedes después de la presentación. Y una ventana al pasado de Austin. En la noche, el área a lo largo del Red River se transforma en el corazón de la escena de música en vivo de Austin, famosa como todo el mundo. Hacia el norte está comenzando a subir un distrito de innovación médica alrededor del centro médico. Del Seton hacia el sur está construyendo un nuevo vecindario de rascacielos y el distrito de entrenamiento de la calle Rainey continúa atrayendo multitudes. Ya hay obras en marcha para crear el área verde de Waterloo, un sistema de parques y senderos que unirá a la comunidad de Austin a lo largo del riachuelo Waterloo y el lago Little Bird. Dentro de este pedazo relativamente pequeño del centro se esperan varias inversiones públicas significativas que incluyen la reconstrucción de la 35, la ejecución del sistema de transporte público Connect y la ejecución del área verde de Waterloo. Sin embargo, a medida que continúa la construcción, el área está en riesgo de perder recursos históricos y continuar perdiendo los recursos comerciales y culturales que contribuyen a su identidad y vitalidad. Con los años, el distrito ha visto olas de asentamiento y desplazamiento, muchos de los cuales son propulsados por las decisiones relacionadas con políticas públicas. En el centro del área del estudio está la Escuela Palm, que sirvió como un punto de referencia para la comunidad méxico-americana por más de medio siglo. El vecindario de la calle Rainey fue alguna vez una comunidad méxico-americana muy unida a las conexiones fuertes con el este de Austin. Antes de convertirse en la 35, la East Avenue fue un boulevard amplio flanqueado por casas, escuelas, tiendas y restaurantes. La meta de la iniciativa de la planificación del distrito Palm es lograr la participación de las partes interesadas y del público para crear una visión compartida de esta área dentro del centro que está cambiando rápidamente. En el verano y otoño del 2021, la ciudad de Austin logró recopilar la idea de partes interesadas sobre el futuro del distrito Palm. De estas ideas se creó la versión preliminar del marco de visión que tiene cuatro temas centrales, cultural, crecimiento, inclusivo, conexiones y naturaleza. El distrito Palm se convertirá en un destino cultural que celebra la historia multicultural y musical. Se apoyarán y expandirán los activos de la comunidad como el distrito cultural Red River y los patrimonios culturales mexico-americanos. El distrito Palm ofrecerá un futuro próspero para los residentes que han vivido aquí por mucho tiempo. Negocios nuevos y establecidos prosperarán junto con las instituciones culturales históricas del distrito. Todo esto mejorará los sectores de entretenimiento, música en vivo, turismo y convenciones e innovación de la economía local. Se fortalecerán las conexiones físicas y culturales dentro del distrito del Palm, garantizando la relación con los vecindarios y comunidades cercanas. El ambiente natural del distrito será acogido, integrado, mejoras ecológicas, infraestructuras, preservando y restaurando los espacios naturales y abiertos que ya existan. Luego de la fiesta de desarrollo de la visión, continuará la participación de la comunidad durante el proceso de planificación con la meta de presentar un plan preliminar a la comunidad para el verano u otoño del 2022. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Me llamo Jesse Gutiérrez, soy el director principal y esto es lo que hemos escuchado de la comunidad y espero que ustedes me puedan escuchar. Durante la fase de visión, había varias maneras de que el público y los beneficiadores nos dirán sus comentarios. Había una página de Speak Up Austin que se ha visitado más de 3,600 veces. Había una encuesta inicial donde recibimos más de 300 respuestas. También teníamos más de 150 personas que atendieron a los forums de visiones. También teníamos un grupo de consultores que hablaron con la comunidad y alcanzaron hasta más de 75 individuos y organizaciones. Había 60 individuos que participaron en esta organización del Instituto Americano de Arquitectos y también teníamos un mapa interactivo donde recibimos 23 recomendaciones. Y ahora algunas cosas que escuchamos de las encuestas y de los forums de visión. A través de nuestra encuesta online, escuchamos que muchas personas tienen enlaces personales con esta comunidad. La raza y etnicidad. 55 personas eran mujeres y 50% estaban debajo de la edad de 40. Y ahora vamos a pasar a las respuestas de la encuesta. Esta encuesta estaba en la página del Speak Up desde mayo hasta noviembre del 2021. Y esta encuesta estaba disponible en inglés y español. Se diseñó para poder capturar las impresiones iniciales de cómo las personas interactuaban y pensaban del distrito Pong. Nos escogimos estos segmentos para poder resaltar a la comunidad hispana y latina. Cuando les preguntamos cómo podían describir de la mejor manera al distrito Pong, la mayoría de las personas dijeron que era un centro cultural, también un lugar para socializar y un lugar para escuchar música en vivo. Los participantes hispanos y latinos también dijeron que tenían una conexión con la historia de aquí. Las razones principales por las que las personas visitan este distrito por los restaurantes, entretenimiento y bares. La mayoría de nuestros respondientes hispanos respondieron que visitan mucho el Centro Cultural Mexicano-Americano de Emma Barrientos. Los aspectos favoritos de este distrito eran los recursos históricos y culturales que se puede caminar muy fácilmente y el entretenimiento y la vida nocturna. También eventos familiares y eventos especiales y festivales. Y los aspectos menos favoritos del distrito fueron la limpieza, la seguridad personal y el estacionamiento. Los que respondieron que son hispanos y latinos comentaron que el estacionamiento y el nivel de seguridad personal no estaban tan bien. Estamos en la diapositiva número 20. También recibimos muchos comentarios y respuestas detalladas de esta encuesta. Todas las respuestas a estas preguntas también estaban incluidas en nuestro reporte de escucha que se puede encontrar en el Speak Up Austin. Este es un comentario de una persona que le gustaría ver más más lugares en el distrito que sirvan para el acceso público. También nos recibimos varios comentarios personales de las conexiones de familiares y que la importancia de preservar y celebrar estos monumentos culturales y estos lugares históricos. Tuvimos dos foros de visión y de esas conversaciones recibimos más de 372 comentarios. Este mapa es una visión representante de esas ideas y de esas palabras que salieron en esa discusión. Las palabras claves incluyen distrito, historia, comunidad, personas, áreas y también lugares como Rainey Street. Nosotros hacer este proceso y queríamos que las personas estuvieran conectadas. Nuestro consultante de acercamiento a la comunidad contactó a varios miembros de la comunidad a miembros méxico-americanos y también a varias organizaciones asociaciones aliadas. Estas incluyen la Mesa de Diálogo de la Raza, la Casa de Demócratas, varios institutos de artes culturales, el Centro Cultural de Mavarrientos, Café con Letras y otros más. Las recomendaciones que nos dieron de estos grupos de enfoque y de esas conversaciones nos las compartiremos en el reporte de escucha. La comunidad del Este del Osten también nos nos dio diferentes perspectivas, pero se enfocaron más en el requerimiento de poder hacer una nueva escuela. también la iniciativa de planificación y también de poder contar la historia de Rennie Street y de sus vecindarios. También los corredores del patrimonio también querían ver los aspectos culturales del distrito mejorados para que este distrito se convierta en un destino cultural. También tuvimos varias recomendaciones que salieron de diferentes eventos en 2019. El Departamento de Viviendas y Planeación consultó al equipo de arquitectos, Instituto de Arquitectos Americanos. Este equipo de AIA se hizo voluntario para visitar la ciudad de Austin para ver cómo las cosas estaban y a los alrededores. También nuestros esfuerzos de coordinación con ellos han sido muy buenos y ellos han tomado partes, se han involucrado con la comunidad, también con los foros comunitarios. El AIA tiene un equipo de expertos de través del alrededor del país y esto también nos dieron un reporte de recomendaciones. El equipo de AIA hicieron recomendaciones. Las ideas claves de ese reporte era que tenemos que ser muy intencionales con la cultura, tenemos que aprovechar las áreas de control y una recomendación clave era es que lo tenemos que hacer, tenemos que hacer que pase. Y ahora vamos con mi colega Susan Watkins, gracias Jesse. La información que Jesse nos acaba de presentar también fue analizada con las condiciones existentes para poder revisar la versión preliminar del marco de visión. Esto es un borrador y nos gustaría mucho escuchar diferentes perspectivas y comentarios para poder evaluar los escenarios del futuro y desarrollar un plan para ver cómo podemos llegar ahí. Queremos que el distrito se convierta en un centro de cultura vibrante e histórico. Tenemos cuatro temas en de este tema crecimiento inclusivo, cultura, conexión y naturaleza. Cada de estos temas es explicado en esta visión y vamos a repasar todos estos temas en la siguiente diapositiva. El primer elemento que revisamos es asegurar que el crecimiento del distrito provea un futuro próspero a largo plazo para los residentes actuales y futuros. En el mapa de aquí podemos ver los distritos de innovación, el centro de convenciones y el futuro, las futuras instalaciones de la policía de Austin. El siguiente elemento es asegurar que el distrito se convierta en un lugar cultural que celebre el patrimonio multicultural. Aquí podemos ver el distrito de Red River, el Ampiteatro de Moody, el parque de Waterloo, Symphony Square, el centro mexicano-americano, Sixth Street y el centro de convenciones. El tercer elemento de esta visión pide que fortalezcamos las conexiones físicas, culturales y sociales en el centro y en el este de Austin. tenemos que reconstruir la I-35, implementar más banquetas en el área verde de Waterloo y mejorar la accesibilidad a través del distrito. El cuarto elemento pide mejorar y preservar los espacios verdes actuales y tener y seguir los estándares altos de diseño sustentable. Aquí, esto se incluye el área verde de Waterloo, el Palm Park Bush Square y todos estos implementaciones serán públicas para el distrito de Queremos crear una visión unificada y resaltar las oportunidades. Este mapa combina los cuatro mapas que acabamos de ver y estos mapas se pueden ver en la página de Speak Up para examinar las ubicaciones de las oportunidades claves que han sido identificadas. También incluimos en el plan de planificación estas mejorías, estos resultados que nos gustaría ver. estos incluyen y describen más de lo que hemos visto de cada tema. El primer, todos estos elementos están en la página de Speak Up y en los siguientes meses vamos a tener más detalles. y ahora vamos a regresar con Stevie que hablará de los siguientes pasos y cómo ustedes nos pueden dar comentarios y retroalimentación. Gracias, Susan. Antes de hacer eso, quiero confirmar si las personas me pueden escuchar. Creo que había algún problema al principio de la presentación. voy a hablar un poquito sobre los siguientes pasos y de dónde vamos a ir y después regresamos a Alicia para poder tener la porción de preguntas y respuestas. ¿Dónde vamos a ir de aquí? Es muy importante saber y recalcar que está este marco de visión es aspiracional. Vamos a hacer planificaciones detalladas en los siguientes meses para ver qué va a llevar para llegar a esta visión. La implementación de esta visión también requerirá recursos públicos y privados. No podemos hacer esto solos, entonces también vamos a ver a los a los beneficiarios y a los socios y también queremos escuchar de ustedes de la comunidad. La visión, el marco de visión refleja lo que de lo que hemos estado hablando o nos saltamos alguna cosa queremos escuchar de su parte y esperamos escuchar sus comentarios para poder refinar este marco de visión para saber que vamos en la dirección correcta. en la web puede revisar puede revisar el marco de visión en más detalle puede ver el video otra vez y puede también accesar la encuesta también puede ver el reporte de escucha el que nos dijo Jesse la comunidad le estamos pidiendo a la comunidad que si nos puede decir si todo lo que hemos escuchado y si todos sus comentarios se han sido reflejados en la visión nuestro personal va a contactar a los beneficiarios para ver y platicar sobre esta visión con el objetivo de poder tener un plan más concreto para este verano esto concluye nuestra presentación para el evento del día de hoy muchas gracias por su asistencia y vamos a regresar con Alicia Lane para que ella pueda abrir la sesión gracias Stevie entonces en este momento invito a nuestros panelistas para que puedan prender sus cámaras si es que pueden para entonces empezar nuestra parte de preguntas y respuestas de esta noche y luego entonces vamos a hablar acerca de la próxima diapositiva bueno muy bien gracias de cómo llegar al pregunta y respuesta ahora recuerden si tienen alguna pregunta les invito a que los puedan escribir en el icono de preguntas y respuestas que es la parte de abajo de la pantalla así podemos tomar sus preguntas y si usted tiene alguna pregunta y ha utilizado la caja de comentarios nuevamente póngalo en el icono de preguntas y respuestas el Q&A y de hecho voy a tomar unos segundos para que las preguntas se preguntan que tienen durante la presentación y si tienen algún tiempo para poder ver el marco y quizá antes de esta tarde y tienen preguntas entonces este definitivamente es un momento para hacerlas entonces les voy a dar unos segundos y luego entonces vamos a empezar con las preguntas y respuestas también quiero decirle si tiene problema encontraron encontrando el botón de preguntas y respuestas que es el Q&A puede hacer las preguntas en la caja de comentarios ok wonderful oh maravilloso veo que están entrando algunas gracias entonces este momento para hacer preguntas al equipo de trabajo que quizás tenga tenemos una página speak up si después de hoy usted tiene alguna pregunta tiene esa opción de escribirlas allí pero ahorita tenemos al equipo de trabajo y aquí podemos darle la más información posible ok ahora voy a empezar a leer la primera pregunta y por si ustedes cualquiera de ustedes puede responderle también voy a decir que si hay preguntas que el equipo de trabajo necesita hacer alguna investigación o es muy específica podemos entonces responder esta pregunta fuera de línea todas las preguntas que sean enviadas hoy serán subidas o puestas en la página speak up entonces si tiene una respuesta maravillosa y no tiene tiempo de escribirla no se preocupe esta reunión ha sido grabada y todas las preguntas y respuestas estarán en la página speak up ahora la primera pregunta es para el equipo de trabajo cuando va a haber un marco preliminar para la escuela Palm y otros edificios históricos que han sido edificados y mientras están respondiendo si recuerden de nuestros intérpretes y las personas que están en el canal de español recuerden que ellos están también tratando de responderlo entonces ¿cuál es el plan preliminar para la escuela Palm y para otros edificios históricos que han sido identificados? Bueno yo puedo empezar con esta pregunta y luego voy a enviar la respuesta también a Susan Watts reconocemos y queremos hacerlo muy claro de que la escuela Palm no es un lugar que la ciudad de Austin es dueña de esta y que el futuro de este lugar será determinado por la comunidad en la alianza que tienen con el condado de Travis que es actualmente el dueño del lugar el condado ha hecho un trabajo buscando opciones para el futuro del lugar y vamos a continuar teniendo conversaciones robustas con la comunidad en el futuro y cómo cuáles son las especificaciones de lo que va a suceder con este lugar no puedo hablar acerca de este trabajo visionario y del trabajo que hemos tenido con la comunidad hemos tenido mucha información de la comunidad desde asegurarnos de que se puede utilizar para muchos propósitos o que se quede como se ve ahorita entonces hemos tenido información de la comunidad pero el propósito será definido con la comunicación que tengamos con la comunidad y con las alianzas que tenemos con el condado de Travis y con esto voy a hacer el pase a Susan para que ella pueda decir cuál es la visión que aspiramos para tener con los deseos y sueños de lo que recibimos de sugerencias de la comunidad gracias Stevie y definitivamente quiero reiterar que nada ha sido decidido en este punto y que la visión y los documentos de visión son realmente la meta de cómo el distrito quiere bueno y mucho de la sugerencia que recibimos y que Jesse acaba de hablar es que la naturaleza histórica del distrito y el aspecto cultural es muy importante para preservarlo y para mejorarlo para el futuro y mientras seguimos adelante es algo que se ve que es como un éxito en el plan de asegurarnos de que la cultura y la herencia sea mejorada y preservada y más detalle estarán por venir y esperemos tener más información y sugerencias por parte de la comunidad y de por parte de estos procesos muy bien gracias entonces nuestra la próxima pregunta es en las metas equitativas de tu presentación mencionaste que una de las metas es de aumentar el acceso a la vivienda puede por favor hablar en detalle acerca de esto donde específicamente esta extra vivienda serán construidas y como ustedes van a minimizar la gentrificación nuevamente puede dar detalles acerca de las metas de aumentar la vivienda y donde específicamente va a haber estas viviendas construidas y como usted va a minimizar la gentrificación sí bueno voy a intentar responder quizás mis colegas pueden dar más información si tienen mientras estamos viendo la visión del distrito y parte de esto es realmente la preservación los recursos que están allí en este momento entonces hay viviendas subsidiadas por el distrito y también hay servicios para la comunidad que no tienen techo y también estamos tratando de resolver cómo seguimos adelante manteniendo la asequibilidad y la asistencia a estas personas que están allí que están relacionadas con la vivienda pero además de esto hay también otras oportunidades en términos de nuevos desarrollos que van a entrar en el distrito y que van a ser regulados en este desarrollo un bono de progreso programa de densidad del centro y Jorge quizá bueno ya no está aquí bueno disculpen pero tenemos un bono de programa de densidad del centro ah no aquí está y también y podemos entonces quizá recomendar una modificación para este proyecto y también son oportunidades de lugares públicas que son el headquarters de la policía que la visión es que en un momento ese lugar pueda cumplir ciertos usos y podemos ver cuál es un diseño de multiusos bueno sabemos que tenemos poco tiempo hoy pero si tienes alguna otra otra observación acerca del bono de densidad y acerca de el lugar de la policía sí bueno stevie gracias buenas noches soy Jorge Rosilán del diseño de vivienda entonces urbano y yo soy el líder en este proyecto estamos trabajando en conjunto con el consejo municipal para poder calibrar cuidadosamente el proyecto de bonos de densidad de la ciudad que puede incentivar más allá la contribución de viviendas asequibles en en lugares y unidades que están surgiendo esto será la fase de planificación para poder enlazar estas oportunidades del distrito gracias stevie gracias y susan pudo participar en un esfuerzo de visión fuera de los límites de la ciudad que tiene que ver con los headquarters de APD en donde que podría suceder en allí en el futuro y que es lo que podríamos hacer bueno si esto es una competencia de lo que podría verse y como financieramente los componentes pudiesen tomar parte de imaginarnos la sede de la policía e incluir espacio para la música para el arte el estudio y es muy bueno ver las ideas era oportunidades posibles y creo que este lugar tiene la disponibilidad de gracias susan muy bien entonces voy a seguir a la próxima pregunta y luego quiero recordarles a los panelistas que por favor si pueden hablen en un ritmo un poco más lento para ayudar a los intérpretes ahora como para nuestra próxima pregunta es a qué punto más recomendaciones específicas serán reconocidas y resueltas por ejemplo va a haber una recomendación para una agencia administrativa para el distrito especialmente que especialice TTF ventas impuestos y guiar estas recomendaciones específicas que tienen que ver con el parque pan voy a leerlo nuevamente a cuál punto qué recomendaciones específicas serán reconocidas y hechas es la primera parte como las recomendaciones para una agencia administradora para el distrito especialmente para gerenciar ventas impuestos y preocupaciones del distrito y guiar las recomendaciones específicas sobre el parque pan sí gracias la pregunta de cuándo específicamente serán dadas bueno la respuesta es más fácil de las preguntas específicas que están encrustadas allí en esa pregunta general pero vamos a desayunar en el futuro un marco del plan que será presentado en este año y este plan va a identificar específicamente acciones y recomendaciones que necesitan llevarse a cabo para poder hacer que esta visión sea realidad entonces lo que estamos buscando en términos de retroalimentación del marco es que podamos tener la lista general de los deseos y resultados del distrito y luego cuando vayamos a la fase de planificación bueno vamos a presentar estos son los resultados que queremos y los pasos que vamos a recomendar que se tomen para poder llegar a los resultados algunos de los ítems en esta lista son una gobernación del futuro que van a ser recomendados en detalle en el plan algunos de estos ítems serán analizar además de ahora y el plan el borrador que nos están siendo recomendados por alguna razón y voy a decir que la referencia que tenemos de TTF del distrito que es la finanza de incrementación del impuesto es que esto ya está cubierto por un incremento de impuesto del distrito que apoya Waller Creek ahora quizá esto no tiene que ver una recomendación que sigue adelante pero TFF que es la red esto existe ya en el distrito y no tenemos una capacidad de crear otro en general lo que puedes esperar del marco del borrador que estamos viendo en este momento es el deseo el resultado que queremos lograr basado en lo que hemos escuchado de la comunidad y vamos a trabajar con los interesados para desarrollar un plan más detallado de cómo llegar allí y luego específicamente unos detalles serán incluidos en el borrador del plan para darse al público y al consejo municipal este verano no sé si alguien más quiere comentar algo más acerca de esta pregunta no no espero que eso haya contestado su pregunta gracias tenemos otra pregunta que acaba de llegar les voy a les voy a leer si tienen la respuesta nuestro nuestra comunidad México americano México americana notó que la ciudad ha puesto señalamiento temporal que enseña el nuevo corredor de patrimonio México americano en la calle 5 hay algún plan para una ceremonia de apertura y de qué departamento de la ciudad o organización va a ser responsable de manejar esta iniciativa y cómo las personas nativas latinos mexicanos americanos y de Austin y organizaciones se pueden involucrar finalmente hay una copia del plan disponible para el público si el trabajo para poder ver para poder crear este corredor de patrimonio mexicano es es de parte del departamento de desarrollo económico y ellos han se nos han asociado para ver este marco de visión y cómo esto va a funcionar con con su trabajo este señalamiento temporal de algunos de los recursos en esa en ese distrito potencial nos 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 dirigieron el el City Council los señalamientos y mi de mi entendimiento todavía tenemos que recibir más más información específica de contacto y información adicional pero en general hasta donde yo comprendo todavía estamos viendo las designaciones potenciales del distrito para poder ver cómo los beneficiarios pueden pueden planificar este distrito mexicano americano y los y los resultados de ese trabajo nos nos darán los señalamientos temporales o vamos a modificarlos y estamos dándoles instrucciones a las personas de cómo poder accesar esos esos bienes y reconocer la importancia de y la historia de este de este lugar pero en este momento el distrito formal no ha sido designado y todavía trabajo que hacer para nuestros socios en el desarrollo económico y con los ases asociados de la comunidad para poder seguir y dar los siguientes pasos gracias tenemos otra pregunta que acaba de entrar esta pregunta esta persona pregunta por qué la ciudad o el condado no da apoyo para el centro cultural indígena o un corredor cultural méxico americano por ejemplo en vez de ofrecer un proceso burocrático abierto de recomendaciones que pone el público en un estado con constante de ambivalencia y confusión donde están los líderes con un propósito claro que se pueda que pueda ser definido otra vez por qué la ciudad o el condado no le brindó apoyo para tener un centro cultural indígena e indígena disculpe se está cortando el audio no estoy escuchando nada alicia creo que te congelaste yo voy a tratar de contestar esta pregunta gracias por ese comentario creo que obviamente este es un distrito complejo y los problemas y los problemas con los que estamos lidiando para crear este foro de visión para esta iniciativa de planificación está cruzando varias preservaciones culturales y tiene problemas de transporte y del futuro del espacio desde un espacio natural cómo podemos usar los bienes públicos en este lugar por definición es muy amplio y hay mucho trabajo más específico que se está pasando en el distrito bajo nuestros socios y nuestros departamentos de desarrollo económico para que nosotros podamos darles estos detalles incluyendo los aspectos del corredor de patrimonio mexico-americano y el futuro del uso de la escuela de Palm hay muchas conversaciones y pueden ser muy confusas al público entonces quiero validar eso si tenemos información que ha sido parte del reporte y parte de las condiciones existentes en este reporte pero lo mejor que podemos hacer con esta pregunta es darle seguimiento y respuestas con detalles tenemos que orientarles también puntos de contacto y recomendación para poder ver a quién pueden contactar en específico y sé que no es fácil es un trabajo muy complejo y planear muchas veces no tenemos nos podemos dar el lujo de tener el control del impulso especialmente cuando trabajamos con el público y los socios privados entonces quiero honrar el espíritu de la pregunta y voy a reconocer que sí puede ser muy confuso pero después de esta sesión les vamos a dar seguimiento para proveer más transparencia y entendimiento de este proyecto para ver cuál es el mejor lugar para poder continuar esta conversación gracias por esa respuesta stevie también quiero reconocer que la persona que nos dio esas preguntas concuerda con con tu respuesta que la que la respuesta es muy compleja entonces gracias por tu seguimiento y lo apreciamos bastante tenemos dos minutos restantes para nuestra sesión de preguntas y respuestas no veo ninguna pregunta adicional si quiero tener nuestros 20 minutos que han sido reservados para estas preguntas les pido que si tienen alguna otra pregunta que no las dejen saber y si me vuelvo a trabar todas estas preguntas y respuestas van a ser subidas a la página de Speak Up Austin alguna otra pregunta adicional y si no está bien porque en la página de Speak Up tenemos la habilidad de que ustedes pregunten cosas al personal si lo necesitan tenemos también en la página de Speak Up creo que ya lo mencionaste pero lo voy a volver a decir tenemos una encuesta para poder comentar sobre estos elementos y si hay algunas oportunidades que se nos hayan pasado o algo que necesite más explicación hay oportunidades para poder comentar en esa encuesta gracias por eso Susan y si para ellos para todos ustedes que pueden ver en el chat les voy a dejar el enlace para la página web de Speak Up Austin ahora vamos a pasar a la siguiente el siguiente tema gracias por sus preguntas sé que puede ser difícil ir a una junta nueva y preguntar cosas pero muchas gracias por todas sus preguntas y ahora vamos a regresar con Stevie creo que tenemos diapositivas para el siguiente para los siguientes pasos vamos a esperar hasta que se suban las diapositivas gracias a todos por estar aquí sé que esta junta le está quitando tiempo de su tarde entonces les agradezco a todos por tomarse el tiempo quiero recalcar que definitivamente estamos pidiéndoles sus comentarios sobre este marco de visión que les hemos presentado y vamos a esperar a recibir sus comentarios si después de esta junta se les ocurre algo adicional no duden en consultar a la página web para poner su pregunta o su comentario y lo vamos a tratar de contestar solo estamos esperando a que se ponga la presentación siguiente y voy a ver si yo lo puedo compartir tenemos tenemos unas dificultades técnicas la vez pasada todos los del panel teníamos problemas con nuestras computadoras pero gracias como involucrarse con la comunidad como lo hemos mencionado varias veces hoy la página web de speak up va a ser el canal más importante donde pueden pueden recurrir la página de speak up es www.speakuposting.org línea palm district aquí puede revisar el marco de visión vamos a tratar de darles un un resumen puede también tomar la encuesta donde nos puede dar sus comentarios puede revisar cualquiera los otros materiales y ver el mapa interactivo también quiero reconocer que uno de los materiales claves que está disponible en la página del marco de visión y también en la página de speak up es el reporte de escucha que les habíamos mencionado y este da todos los muestra todos los comentarios que hemos recibido en los últimos meses sobre este proyecto y ahí es donde le estamos pidiendo a las personas que lo lean y que decidan si si toda esa información ustedes concuerdan con ella estamos muy felices de poder poder ir a su si ustedes necesitan una sesión informativa estamos felices de ir si quiere que le demos una sesión informativa adicionalmente tenemos un correo electrónico para este proyecto pueden mandarnos correo ahí o pueden contactarnos por teléfono al 311 o si nos quiere mandar una carta puede mandar aquí está la dirección y con eso quiero agradecerles a todos por su tiempo estamos muy emocionados de ver sus comentarios y esperamos verlos en los siguientes pasos creo que con eso concluimos creo que Alicia va a dar el adiós formal gracias a todos solo de los unos días y esta grabación va a estar en la página de speak up les pedimos que revisen el marco de visión que tomen la encuesta y que puedan amplificar este esfuerzo para para asegurarnos de que esté llegando a todas las personas a los miembros comunitarios a los beneficiarios a todos apreciamos mucho su asistencia el día de hoy y muchas gracias por participar y eso sería todo nos puedes dar la despedida formal sí gracias a todos eso concluye nuestra junta gracias a todos por su trabajo en este proyecto y disfruten su tarde muchas gracias y buenas noches